hola amigos de la mesa de cancha volvemos porque faltan dos jornadas para que termine el guardián es 2 y 20 pues al final Amelk y Pumas están dentro de los cuatro primeros, nos equivocamos y Tigre después que salió ¿cómo ven? a falta de dos jornadas ¿quién se queda? ¿quién amarra? parece que a León ya no lo mueven de la cima ¿no? no, a León ya nadie lo mueve ya es totalmente un hecho que se queda como el primer lugar y el del primer clasificado directo ahora sí que la pelea va a estar durísima entre América, Pumas, Tigres y por ahí hasta Monterrey, si me lo permiten el empate de ayer ante Pachuca pues no le resultó de todo bien a los auriazules porque ellos tenían que haber ganado estos tres puntos para volver al subliderato de esta clasificación y pues con un punto, ahora las cosas están que arden porque van a recibir a Chivas que está urgidísima de no salir de esa zona de querer jugar el repechaje como local y cierran contra Cruz Azul y como se los ven diciendo hace un par de programas me parece que el duelo contra Cruz Azul va a ser clave para las aspiraciones de los universitarios oye Félix en ese caso por ejemplo Chivas no se vio que no está dentro de los primeros cuatro Cruz Azul ahí gana con dos goles ¿cómo ves a Cruz Azul? ¿Cruz Azul se queda Félix o no se queda en los primeros cuatro con lo que le falta? ¿Qué tal Diego compañeros y a todos los que nos ven a través de esta mesa de cancha te lo dije Cruz Azul va a volver entre los primeros cuatro le iba a ganar a un Chivas que sabemos que no ha mostrado nada a pesar de la llegada de Bucetich aunque mi compañera Citlaly siempre salga a defenderlo el domingo una victoria quizá no tan redonda pero al menos se recuperaron varios detalles importantes el cabecita Rodríguez un doblete que le sirve para ponerse en el líder de goleo con doce anotaciones dos por delante de André Pierre Guignac de Tigres y salvo la mejor opinión de mis compañeros creo que el cabecita terminará campeón de goleo y eso le va a dar por fin esa distinción a la máquina que no tiene desde la apertura 2009 también volvió Pablo Aguilar lo adelantamos el sábado y justamente se dio ocho meses después de esa lesión en la rodilla en un partido con Cachampions en Jamaica y llegó para reforzar otra vez la saga y creo que lo hizo bastante bien este Cruz Azul se va a quedar entre los primeros cuatro si me apuras yo creo que va a terminar de sublíder ¿por qué? porque Rayados le tiene la tomada a la medida en los últimos partidos y Pumas va a llegar muy desesperado y no creo que que le vaya a alcanzar para vencer a estos celestes la nota aquí es que hay tres jugadores todavía con positivo de COVID que no lo han superado como es Misael Domínguez Alexis Gutiérrez y Alex Castro y el tema de Rafael Baca que por ahí en una prueba habría dado un resultado indeterminado se le están haciendo más pruebas para conocer si podría ser un caso de reinfección de COVID o es simplemente alguna secuela como la que en su momento yo Julio César Domínguez que tuvo una neumonía y terminó en el hospital hoy no está entrenando esas son las bajas que tiene a estas alturas de la semana rumbo al partido ante rayados del próximo sábado oye Paco hablando de León León como dices ya no se mueve y Joani el América el América un partido que tiene ahorita contra Tigres nos van a hablar tú y Juan Carlos ¿cómo ven esto tanto a León como al América y Tigres? Hola Diego hola a todos los que nos saludan por acá pues sí León está hecho una máquina una arrolladora es increíble que incluso no dando su mejor versión y con un rival que fue complicado para ellos como el caso de Puebla de estos que se le van a comenzar a encerrar de aquí en adelante a León pues haya podido salir adelante incluso reitero sin su mejor versión creo que por más que hayamos hablado de Cruz Azul a lo largo de la temporada de cómo viene cerrando Tigres y todo dudo que alguien de aquí pueda decir que León no es el máximo candidato al título por esa ya inercia que viene arrastrando desde hace algunos años con Nacho Ambriz con ese mismo estilo de fútbol y porque a mí me parece que también debe de aprender de la experiencia porque por ahí Juan Carlos nos puede reiterar que Tigres le ganó una final incluso con una muy buena y grata versión de León pero de esos tropiezos se aprenden y Tigres así también se fue curtiendo y también hoy es uno de los más importantes de la Liga MX por la experiencia que acarrea y eso es un punto importante que deberá de resaltar León que tiene un cierre mucho más liviano en comparación con lo que estamos platicando de Chivas América Cruz Azul en fin porque primero tiene el compromiso contra Santos Laguna y posteriormente contra Toluca que son los que están peleando por ahí en la parte baja del repechaje y que bueno sin duda van a ser rivales complicados como lo fue Puebla pero tampoco creo que León muestre una desaceleración en esta parte final del Guardián Oye Joani tú estás de acuerdo también Juan Carlos con lo que dice Paco Ale también porque ahí está Pumas León si es el claro favorito o todavía no podemos adelantar tanto como viene subiendo ahí Tigres o que se ha mantenido América o Pumas No Diego yo perdón un saludo a todos yo creo que está claro lo de León el torneo de León empieza en cuartos de final no en la fase regular este equipo lleva así los últimos dos o tres años desde que llegó Ignacio Ambriz el torneo de León siempre empieza en liguilla porque no tiene rival en fase regular es un equipo que ya sabe cómo jugar ya León tampoco te necesita ganarte espectacularmente vale te hace dos goles te domina te tiene tranquilo y vámonos tres puntos más entonces yo creo que sí por el momento León tendrá ya una semana de descanso unos días de descanso una vez que termine la fase regular para poder preparar ahora sí la liguilla que es donde el equipo ha dejado mucho que desear porque de repente se nos ha caído León cuando entra a la liguilla no muestran el mismo nivel entonces yo diría que su verdadero torneo empieza ahí oye Dani perdón hablando de América América importante este partido contra Tigres sí Diego digo con todo respeto para mis compañeros y los equipos que cubren este es para mí el partido más importante de la fase regular porque así de claro el que pierda sale y se va y probablemente no vuelva a esos cuatro lugares yo lo veo muy difícil Tigres y América sí no es ningún clásico ni nada pero no me dejará mentir Juan es una rivalidad que ya está muy fuerte desde hace muchos años los equipos no se quieren se han ganado finales unos a los otros y mira este partido nos viene justo una semana antes de que concluya la fase regular entonces me parece que se juegan todo ya los equipos se van a jugar todo no hay más el que pierda parará en repechaje yo de eso no tengo ni la menor duda yo en este caso sí veo a América no veo a América como favorito veo como favorito a Tigres además Tigres trae una buena racha acá en el Estadio Azteca apenas ha perdido dos de los últimos ocho partidos contra América en el Azteca entonces vamos a ver porque América sigue sin darnos su mejor versión sigue ganando y demás pero este equipo sí siento que en cualquier momento se nos puede caer si no empieza ya a tener actuaciones más sólidas Juan Carlos por la victoria entonces este fin de semana Tigres tú sí lo ves también como dice Joani de ese lado sí gracias Diego buenas tardes a todos un saludo a todos los que nos ven sí coincido yo creo que que esta rivalidad ha crecido bastante la de América contra Tigres para nada es clásico pero sí se ha vuelto muy fuerte y traigo un dato que me parece que les quiero compartir América contra sus acérrimos rivales que son Chivas Pumas y Cruz Azul en los últimos cinco años en duelos de liga y liguilla se los ha llevado de calle a los tres equipos no le han visto no le han visto ni los talones al equipo del Piojo Herrera en cambio Tigres es un equipo que le ha ganado más partidos en los últimos cinco años ahí el porqué esta rivalidad se ha vuelto importante y coincido Tigres desafortunadamente con Bravos de Juárez dejó escapar una grandísima oportunidad de afianzarse ahí en los primeros cuatro lo desaprovecha pero ya sabemos esta bendita liga y sus vaivenes ahora una semana después Tigres tienen sus propias garras meterse a zona de liguilla coincido con Giovanni no veo tan favorito a la América aunque está arribita de Tigres me parece que Tigres ya sabe jugar estos partidos y no apuesto que lo ganen pero por lo que ha pasado recientemente este Tigres no se achica con el América lo que ya han hecho Pumas Cruz Azul y Chivas Oye Ale se habla mucho de León de Tigres de América pero los Pumas pues siguen ahí ¿no? o sea pensamos que eran los que se iban a salir este fin de semana y los Pumas están ahí así es Diego yo creo que van a tener que apretar y apretar fuerte no le queda a otra al equipo de Andrés de Lillini que salir a ganarle a Chivas y salir a ganarle a Cruz Azul y yo ahí si no comparto con Félix porque Cruz Azul es un equipo que da un buen partido una semana y el siguiente se cae estrepitosamente y dependen al 100% de lo que haga el cabecita Rodríguez y acá pues evidentemente los goles lo siguen metiendo cualquiera la prueba clara fue ayer Bigón digo Dineno incluso no anda en su momento y yo creo que ya dejó escapar la posibilidad de pelearle a Guignac y al cabecita el título de goleo que eso sí va a pelear sin duda el equipo de la máquina celeste pero a mí me parece que Pumas también está herido en su orgullo propio y tiene que salir a mantenerse entre estos cuatro primeros de la clasificación sobre todo para no meterse a zona de repesca que sería algo muy doloroso para la plantilla porque ha trabajado a lo largo de la campaña y teniendo a Talavera en gran momento me parece que también es un acierto ahí atrás un hombre que le da una solidez a la defensiva importante Oye Zitlali hablando de Talavera Chivas perdió y teniendo ahora el fin de semana a Talavera en frente complicado para Chivas ese juego ¿no? ¿Qué tal Diego? Compañeros un gusto saludarlos y efectivamente imagínate la delantera de Chivas que ha tenido este problema tan constante en el torneo ¿no? Son ocho partidos en lo que va del torneo donde no convierte gol y ahora se enfrenta a Talavera estando en este estado de gracia ¿no? del guardameta y sí efectivamente Chivas con esta derrota compromete su lugar ¿no? Es objetivo ellos todavía tenían las posibilidades de clasificar directamente y bueno compromete estar ahí en los primeros ocho para al menos recibir en este repechaje que tiene asegurado Chivas volvió nuevamente esa versión deslucida del equipo da de repente un partido bueno y al siguiente se cae esa irregularidad le ha costado mucho al equipo y realmente no ha cumplido con los objetivos del torneo a estas alturas oigan vemos ahí la tabla general obviamente León Cruz Azul Pumas y América en los primeros cuatro Citlán lo que dices de Chivas noveno ya está arriba Santos Pachuca y también Eric platícanos Monterrey ahí está Monterrey o sea al final Monterrey con una victoria y movimientos Centroamérica que tienes podría meterse ¿no? Sí ahí Monterrey pues prácticamente después de esa derrota del clásico mostró una cara distinta ya ahí bajita la mano tiene tres partidos consecutivos de liga ganando si le quieren agregar el de la copa son cuatro consecutivos también ganando y ahora como lo mencionaba hace un par de semanas yo creo que era importante para Rayados que ganaran estos dos partidos posteriores a la fecha FIFA que era contra Puebla y contra Mazatlán ambos los ganaron tuvieron esos puntos que ahorita los tiene a un triunfo de Cruz Azul que precisamente pues es el rival que van a recibir en el estadio el sábado tomando un poco de lo que había dicho Félix que ya le tienen bien tomada la medida pues nada más a mí me gustaría recordarle que al menos en liga Cruz Azul no gana aquí desde 2013 entonces yo creo que Rayados puede echar mano ahí para poder sacar tres puntos que serían muy importantes yo creo que tanto Cruz Azul como Chivas que son los rivales contra los que va a cerrar Monterrey pueden ser un buen parámetro para ahora sí todavía aspirar a puestos de liguilla entonces pues ahí ya vamos a ver cómo se desenvuelve en Monterrey ya que que tiene tres triunfos consecutivos ganando las buenas noticias en el campamento de Rayados fue que recuperaron a Carlos Rodríguez y Dorlan Pabón son dos elementos que son muy son claves son determinantes para el esquema de Antonio Mohamed entonces yo creo que va a ser un bonito duelo el que se va a vivir el que se va a vivir el sábado acá en Monterrey ¿cómo ves Félix? no me da gusto me da gusto que comparta esas estadísticas y esos números esos datos que Juan Carlos me quedó a deber cuando el duelo contra Tigres yo le diría que de los últimos enfrentamientos los últimos días apenas una vez ha ganado Rayados y si no se acuerda bueno hace un par de años Cruz Azul le ganó a Rayados la final de la Copa MX unos meses antes o un mes y medio antes de esa liguilla en la que Cruz Azul terminó llegando a la final que podría este partido obviamente significar lo mismo para Rayados en el sentido de que por ahí una derrota en casa se le complique precisamente el boleto directo y aguas en repechaje porque también los equipos que vienen abajo no me parece que sean tan fáciles sobre todo el Necaxa por ejemplo que ya lo viene haciendo bastante bien Santos que sabemos que tiene buen plantel y en casa siempre es complicado y el Pachuca que lo veíamos ayer contra Pumas un partido muy interesante y no me dejara mentir Alejandra creo que estaba para cualquiera de los dos los dos equipos muy explosivos y Pachuca si aprende a meterlas ese es su tema si encuentra esa contundencia va a ser muy peligroso en Liguilla en repechaje y luego en Liguilla antes de irnos a lo que es la jornada nada más cambio de técnico Paco tú eres el que cambia siempre a los técnicos háblanos ahí hubo cambio de técnico en Querétaro yo soy el que corta cabezas no pues ahora como ves justo quería comentarlo y compartirlo con ustedes la salida de Alex Diego que nos sorprendió por ahí con encuentros maravillosos la verdad contra América y Cruz Azul y la llegada del Pite Altamirano que a lo mejor muchos criticarán pero creo que también hay que aplaudir un poco las apuestas que hace Querétaro primero por ahí estuvo Rafa Puente Jr el Jimmy Lozano Alex Diego ahora le dan la oportunidad al Pite Altamirano creo que bueno no le están saliendo las cosas a lo mejor al cuadro de los gallos pero siempre pedimos que los técnicos mexicanos tengan oportunidades y pues ahí van ya una serie que no han dado la cara por los gallos pero que gallos siguen apostando por los técnicos jóvenes no sé lo que opinen los demás oye Paco pero a ver no Paco no Paco no a ver yo voy a comentar porque que necesidad había de cortar a Alex y Diego a dos jornadas de que terminara este torneo cuando hay que recordar lo dijimos al arranque del torneo Querétaro es el equipo más limitado es una plantilla muy limitada porque Grupo Caliente Grupo Caliente se llevó gran parte de sus mejores jugadores esos que habían cojado ahí ya pasó ya lo hicieron el problema fue que vuelven a por algo perdón yo lo que yo lo que sí pero no tiene sentido porque cortas a alguien joven que joven entre comillas porque ya traía experiencia en el ascenso con el Atlante que se convirtió en Querétaro lo cortas a dos jornadas de que acabe el torneo y traes a uno que no tiene experiencia alguna cuál fue también estaba en Celaya no a ver pero cuál es la mejora para Querétaro no no eso son cosas distintas eso es en segunda y aparte acá acá ya se hizo una decisión que fue la de de cortar a Alex Diego que para mí yo tampoco yo también coincido con ustedes no era el ideal porque había mostrado buenas cosas con la plantilla más limitada del fútbol mexicano y ahora tienen y ahora tienen al entrenador más limitado para acabar de redondear todo lo limitado que es Querétaro bueno pero entonces si ya tomaron esta mala decisión que hubieras hecho tú quisieras traer a Volpe o algún otro técnico que pueda rescatar a Sergio Bueno no sé bueno al menos Sergio Bueno es experto en rescatar equipos quedado Querétaro puede ser yo estoy hablando de la seguridad y quedado Querétaro adelante adelante quiero interrumpir un poco para decirte que ayer sonó en las redes justo que venía la Volpe y yo lo platicaba con uno de mis fuentes y le decía la Volpe no va a llegar jamás a Querétaro no va a llegar por la simple y sencilla razón de que Querétaro no tiene un peso partido por la mitad tiene adeudos le debe a la gente de Cancún tiene ahí pendientes con sus jugadores creo que todavía le debe el equipo a los Hank entonces también creo que si se me hace un movimiento como de la víscera nació de la víscera porque como dicen mis compañeros ¿cómo vas a traer a alguien que aparentemente ni siquiera es mejor que Alex Diego y a qué cuando ya faltan dos jornadas mejor eso te lo hubieras reservado para el torneo entrante y que vuelvas a llenar las arcas yo creo incluso que también este rumor de que el equipo se va a vender el próximo año no lo debemos de echar en saco roto por ahí va el asunto oigan ya hicieron enojar hasta Paco hasta Betuel a mí sí aplaudo que hayan echado a Alex Diego para nada yo solamente quería recordarles que a lo mejor Querétaro es hoy el equipo que más confía en los jóvenes mexicanos sin importar si son buenos si son malos o el entorno en el que están perdón hay que mencionar algo los técnicos que mencionaste incluido Rafa Puente no han hecho absolutamente nada si están jóvenes y lo que me digas pero no han conseguido absolutamente nada o sea ganan 3-4 partidos y ya los vemos en la selección no han hecho absolutamente nada nada ninguno técnicos jóvenes hay una ausencia muy fuerte en México de los jóvenes buenos yo creo que más allá de ausencia creo que sí como mencionan y tampoco voy a poner a defenderlos pues parece no sé si sea de capacidad de paciencia o qué porque estoy coincido con Joani y también paso por ahí con Paco Palencia pues en realidad de un puñado de 6-7 técnicos jóvenes ninguno ha dado resultado lo máximo que llegan es acariciar el octavo o séptimo sitio entonces la verdad es un análisis muy complicado porque podemos decir de capacidad pero bueno yo creo que aquí nadie tenemos estudios de director técnico como para hablar de eso de resultados ese es el principal problema que tienen estos técnicos y pues es una lástima la verdad yo creo que lo que está pasando perdón con ellos es que se están quemando porque están tomando plantillas muy limitadas con las que no pueden dar resultados y les exigen salvarlos no dejarlos en el último lugar de la clasificación y al final no pueden con el paquete o sea no creo que sea lo mejor para ellos iniciar con plantillas así delimitadas y se queman mira lo que ha pasado con Palencia bien o sea con Pumas no lo hizo tan mal pero entró a la liguilla y a Palencia a los de experiencia lo echaron a la primera después con Lobos lo mismo dos o tres partidos buenas y adiós vuelve a pasar ahorita en Mazatlán ha pasado ya tres veces con Rafa Puente en los equipos en los que ha estado ahora a Alex Diego lo cortan y hacen un movimiento que tampoco tiene sentido porque si el Piti en el próximo torneo pasa tres o cuatro jornadas sin ganar lo van a cortar yo creo que es la falta de paciencia Diego más allá del talento que me parece que sí lo hay hay varios técnicos que están ahí pidiendo oportunidades del ascenso MX porque no es posible que a Alex Diego lo corten cuando es penúltimo y a Memo Vázquez que tiene al Atlético de San Luis con una gran plantilla la verdad mejor plantilla que Toluca que Puebla que Juárez que están arriba en la clasificación ahí lo mantengan y o Pablo Guede que es otro caso que bueno acá Joani nos vendió humo siempre desde torneos pasados de lo que venía haciendo en Morelia y creo que va a perder la Copa MX ante rayados eso es un hecho y no gana de visitante lleva siete derrotas oigan antes de despedirnos vamos a analizar rapidísimo lo que es la jornada se puso bueno esto pues vamos rápido nada más con es Atlético de San Luis Mazatlán Necaxa Toluca Xolos con Pachuca Juárez con Querétaro que seguramente puede debutar con victoria Atlas Puebla Pumas Chivas Monterrey Cruz Azul Tigres América y León Santos los partidos con cual se quedan y cual creen que pueda ser no sé cuál puede ser el partido de la semana para ustedes cuál es el América que es el América el de la América es el mejor partido de la jornada para mí sí para mí sí incluso lo movieron perfectamente en el calendario para que se juegue el domingo por la tarde ya para conocer algunos resultados es un rival directo es un juego directo de liguillas si Tigres gana se mete y sale el América con una combinación de resultados si Tigres pierde se echa más para atrás me parece el partido de la jornada también el rayos Cruz Azul está bueno y obvio lo que haga Pumas y lo que haga León el lunes esos partidos Citlaly como nos ha dicho Meli nos has vendido humo con Bucetich es la llamada la última llamada de Bucetich esta yo no defiendo a nadie Diego y en este caso la última llamada me parece que Chivas lo veo con pocas posibilidades de competirle hemos visto a lo largo del torneo donde a los rivales de la parte alta no ha podido simplemente ganarles sus triunfos han sido contra los equipos que están en la zona baja y simplemente Chivas aspira considero que si va a pasar a la liguilla ahora que tiene el repechaje pero realmente le doy muy pocas opciones para disfrutar algo importante ya nos pusiste con los pies en la tierra pues amigos muy agradecidos porque nos hayan visto vamos a ver si Pumas se mantiene y ese partido de América Tiger es muy bueno igual que el de Cruz Azul ahí con Monterrey se definen muchas cosas esta semana faltan dos jornadas y nos vemos la próxima semana previo al repechaje bueno liguilla repechaje ya no se sabe como llamarlo gracias a todos hasta pronto gracias a todos gracias a todos